Hoy en Reporteros Ciudadanos ya se están dando las primeras soluciones a la problemática de movilidad que rodea el Centro Comercial San Silvestre Plaza. A partir de mañana la Bahía de Taxis se estará habilitada. Tránsito, policía e infraestructura se comprometen a realizar controles permanentes para garantizar la tranquilidad de toda la comunidad. Próximamente el Centro Comercial San Silvestre Plaza le dará inicio a los acuerdos pactados para garantizar la movilidad en todo el sector. Esta mañana estuvimos aquí reunidos con la parte de infraestructura, de tránsito, donde ya es un hecho que el cambio de la carrera 19 va a quedar en un solo sentido. Yo creo que ya más o menos en unos 15 días ya vamos a empezar con tránsito, hacer toda la gestión de estar con los guardas de tránsito aquí vigilando y necesitamos pues que ya toda la comunidad de Barranca Bermeja se entere y que ustedes nos colaboren porque va a ser de mucha colaboración para todo alrededor del Centro Comercial. Durante varias semanas las autoridades de tránsito, infraestructura, representantes de las empresas de servicio público, administradores del Centro Comercial y enlace a televisión se reunieron para socializar propuestas que permitieran mejorar las condiciones de movilidad, al igual que la tranquilidad de los habitantes aledaños al Centro Comercial. Nos reunimos también esta mañana con la policía donde llegamos a un acuerdo con ellos que nos van a colaborar aquí para que alrededor del Centro Comercial esté bien cuidado, que concienticemos a todo el mundo de que el Centro Comercial tiene 390 parqueaderos para automóviles y 100 parqueaderos para motocicletas. La idea es que mejoremos, que no tengamos pues más quejas, que la gente llegue tranquila, que la gente llegue feliz al Centro Comercial. Los vendedores ambulantes, vendedores de minutos y el tema del mal parqueo serán del pasado. A partir de mañana la bahía de taxis estará habilitada y los clientes al interior del Centro Comercial serán orientados. Estamos pues con un avance grande, ya mañana habilitamos la bahía de taxis para que todos los taxis, todos los que estén viendo pues esta nota ahorita empiecen a parquearse ya por la carrera 19. Ya para mañana ya tenemos unos letreros que se mandaron a hacer para que la gente pues vea la ubicación de dónde va a estar la bahía de taxis. También tenemos al personal del circuito cerrado de televisión donde va a estar anunciando cada 10 minutos que la bahía va a ser por la salida 3. En los próximos días el Centro Comercial llevará a cabo una reunión con los presidentes de Junta de Acción Comunal y las autoridades civiles para seguir con el propósito de desarrollo de la ciudad y con el bienestar de la comunidad. Conozca todo lo nuevo en la ontología moderna y todos los planes de financiación visitando la página www.cron.com.co En Cron su sonrisa siempre saltará a la vista. Vamos a una pausa y ya regresamos. El Departamento de Policía del Magdalena Medio presentó el informe de rendición de cuentas. La institución durante el 2009 ejecutó cerca de 3.000 millones de pesos en compras de equipos de oficina, transporte y servicios públicos. Durante el 2009 el Departamento de Policía del Magdalena Medio manejó recursos por el orden de los 3.174.343.494 pesos. Estas cifras fueron dadas a conocer por el Teniente Coronel Germán Perdomo Vargas en la audiencia pública de rendición de cuentas. Bueno, ese es un mecanismo que ha establecido el Estado para todas las instituciones oficiales de cual debemos aclararle a la ciudadanía en qué se invirtieron los recursos que nos han dado, cómo se están utilizando también los medios logísticos y pues ese es el ejercicio que vamos a hacer. Según el Departamento de Policía, 2.568.505.552 pesos fueron asignados por el presupuesto de la Nación y 605.837.942 pesos procedentes de fondos especiales, recursos invertidos en compra de equipos, apoyo de operaciones militares y policiales, sostenimiento de semovientes, comunicaciones y transporte, servicios públicos y labores de mantenimiento, entre otros servicios. Bueno, se han invertido en movilidad, en cámaras de seguridad, en armamento, en municiones, en los diferentes apoyos que durante el pasado año llegaron a la ciudad, manutención también de motocicletas y los trabajos comunitarios también con los que se apoya la ciudad de Barranca, a la audiencia de rendición de cuentas asistiendo a representantes del Ministerio Público con el Procurador Provincial Henry Zapata, asignando a las dos mujeres de las siete culturas de la ciudad. A través del artículo 12 de la ley 80 me facultan como representante de la Policía Nacional en el Departamento de Policía de Maldalena Medio para celebrar los contratos. La siguiente información es definitivamente una oportunidad dorada para que la población en condición de desplazamiento compre vivienda en Barranca Bermeja. A continuación vea todos los detalles. Microempresas como esta de embutidos cárnicos ubicadas en el corregimiento El Llanito a diario están siendo sensibilizadas por profesionales en salud ocupacional de la empresa social del Estado en riesgos profesionales y enfermedades de origen laboral. El plan de salud pública es abarcar la mayor parte de empresas de la economía informal, que ellos tengan un real conocimiento de lo que puede llegar a ser un accidente de trabajo, una enfermedad profesional. Presentación Villarreal es una de las madres cabezas de hogar vinculada a este proyecto y quien asegura que esas capacitaciones son de mucha importancia, ya que ella y sus compañeras de trabajo no se encuentran afiliados a un sistema de riesgo profesional. Importantísima porque, o sea, cómo prevenir un accidente, el riesgo profesional, eso es importante porque todos sabíamos bien bien sobre esto. Así como ella, Nurjan, otra funcionaria, valora el interés de la administración municipal en disponer a profesionales en higiene, seguridad ocupacional e industrial al servicio de la comunidad. Ah, de los elementos de aseo porque nosotros no utilizamos botas ni guantes. Ah, pues la que vaya a mezclar la mezcla, esa se utiliza guante, nosotros acá no utilizamos guantes. Lo único que tenemos son los gorritos, el tapabocas y la bata y un delantal amarillo, lo único que tenemos nosotros. Las visitas de la empresa social del Estado se realizan a través del Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas y cuyo objetivo es disminuir las enfermedades de origen laboral y los riesgos que puedan prevalecer en empresas de economía informal. En Enlace a Noticias llegó el momento de conocer nuestro libro recomendado de la semana a través de la librería Leer y Algo Más. Adolescentes, ¿Quién ama? Educa. Este es el título de la nueva obra literaria y reconocido psiquiatra brasileño y camitiva, quien a través de ese trabajo ofrece a los padres y adolescentes una serie de recomendaciones y claves necesarias para impedir que sus hijos vean a sus progenitores como enemigos, una obra que ayuda a descubrir las consecuencias de una educación permisiva. Este libro lo quiero recomendar en especial para todos los padres de familia que tenemos hijos adolescentes, ya que sabemos que en esta época nuestros adolescentes son unas personas mucho más, pues en cuanto a la tecnología, están más avanzados en muchas cosas, y realmente a veces vemos que no somos casi capaces con ellos. En este libro me gusta porque tiene unas herramientas importantes que nos pueden ayudar a nosotros, los padres de familia, para poder entenderlos en esta época de adolescencia. Hay unas herramientas que nos pueden ayudar a los padres de familia, a los profesores, a todos aquellos que tienen hijos adolescentes, para poder entender su adolescencia, para poder entender las etapas que están pasando. En esta obra los padres encontrarán las herramientas imprescindibles para educar a sus hijos y lidiar con ellos, y los profesionales de la educación, las bases teóricas y los principios fundamentales y necesarios para obtener éxito en las relaciones con los alumnos. Después de leer este libro ningún padre, madre o educador serán los mismos, y en consecuencia los hijos y los alumnos tampoco. Entonces este libro habla precisamente de cómo amarlos a ellos y entenderlos, educarlos de una manera diferente y sencilla de como nosotros pensamos que es. Entonces les recomiendo ese libro, se llama Adolescentes Quiena Amaduca, lo encuentran aquí en librería Leer Algo Más, recuerden, carrera 17, número 4957. Recuerda que la literatura para educarla puede encontrar en la librería Leer Algo Más, ubicada en la carrera 17, número 4957, donde un grupo de asesores le podrán orientar cuáles son los libros adecuados para sus hijos y estudiantes. A continuación vamos a una pausa y ya regresamos con más información.